En unos instantes acaba de iniciar este operativo que en realidad se está realizando en tres puntos distintos de Callao en simultáneo. Nosotros nos encontramos en un local nocturno aquí entre la avenida Angélica Gamarra y Tomás Valle. De hecho es el límite entre el Callao y San Martín de Porres. Y la policía lo que está haciendo en este momento es pedir la identificación de todas las personas que se encuentran en este momento. Bueno, se interrumpió de cierta forma en la fiesta que se venía realizando en este lugar. Y efectivamente lo que se quiere conseguir es detectar extranjeros indocumentados y también personas con requisitorias. De hecho en general se está interviniendo una serie de bares, algunos locales clandestinos donde se estarían realizando actividades irregulares. Este operativo cuenta con la presencia de un aproximado de 600 policías de distintas divisiones. Pedro, del Escuadrón Verde, del Escuadrón de Emergencias, Trata de Personas. Así es, 600. Una gran cantidad han ingresado a este local, pero podemos mostrarte también cómo está el ambiente en los exteriores. Porque en esta zona hay varios locales de este tipo que tienen un rubro de restaurantes, pero su atención se extiende hasta la noche y funcionan prácticamente como bares. Vamos a mostrarte los exteriores de este local para que se vea todo el despliegue de la Policía Nacional y también personal de la Municipalidad del Callao. Están participando también en las áreas de fiscalización y pues en realidad hay todo un despliegue. Vamos a tratar de caminar un poco más, si me acompaña Hugo Torres por este lado para que veas la cantidad de personas que hay en el fondo. Sí, efectivamente, porque además se habla de algunos locales que están atendiendo a puertas cerradas. Y efectivamente es ahí donde estaría, según las investigaciones de la policía. Sabemos que la policía ha llegado todas las denuncias. Justo están abriendo la puerta, están abriendo la puerta en este momento. Ajá. Ha habido denuncias, hay delaciones. Vamos a acertarnos, es un local pequeño. Han tenido que forzar el ingreso. Es una discoteca, es un club. Es aparentemente una discoteca, efectivamente un bar muy pequeño. La policía, por favor. Sí, bueno, la policía trata de poner un poco de orden, también el personal de la Municipalidad. Al final, conocer qué servicios ofrecían. Están prohibiendo el ingreso de otras personas ya en este momento. Y qué indocumentados o personas requisitoriadas o vinculados a actividades ilícitas están realizando algún tipo de actividad para la cual no se ha expedido la licencia de estos locales. Generalmente, Maricé, se trata de restaurantes o cevicherías y se han convertido en otro tipo de centro nocturno. Sí, se está buscando también, Pedro, de repente casos de tenencia de armas ilegales, según la policía, han detectado que en esta zona hay personas, efectivamente, que portan ese tipo de armas. Así que... Muy bien, ¿eh? Todas se han metido acá, todas se han metido acá. Bien, Maricé, la noticia está en desarrollo. Seguro tendremos oportunidad de conversar contigo más adelante, porque como vemos, la policía ingresa a cada uno de estos locales. Levanta actas, tenemos personas que están realizando sus trabajos, pero es importante saber con qué documentación, autorización se hace y si hay o no actos ilícitos como los propios vecinos del Callao han venido denunciando.